La mejor ropa para la moto Jamás te voy a recomendar que compres algo hecho en Pakistania, en Tailandia, en China Así que ya sabes, Aliexpress, olvídate Hoy te voy a decir cuál es mi marca preferida para andar en moto Tenemos dos opciones Dainese o Alpinestar Las dos marcas son italianas, las dos marcas son de muy buena calidad No importa el tipo de moto que tengas Una deportiva, una Nike, una chopera Eso sí, si tenés una motocross te recomiendo la mejor marca americana Fox, lo mejor de lo mejor para que te dure toda la vida Te voy a decir una sola cosa Desde que tengo moto siempre, pero siempre uso chaqueta, botas, pantalón, mono, guantes Todo, pero todo es de Alpinestar Para mí es la mejor ropa sin ninguna duda Te voy a decir la verdad, sí que es un pelín caro, pero vale la pena Dainese también tiene muy linda ropa Pero a mí, personalmente a mí, me gusta muchísimo más Alpinestar Lo mejor de lo mejor Pero esto es como todo, gustos son gustos También veo muchísimo en la calle los motoqueros que tienen bota de Alpinestar, una chaqueta de Dainese Así que la verdad, no es compatible Es como tener una camiseta de Nike y una gorra de Adidas ¿A que no mola? Así que te voy a dar un consejo Si vas a usar Alpinestar o Dainese, por favor no la mezcles que queda horrible A mí no me gusta También te voy a decir una cosa muy importante De en serio, no compres marcas réplicas falsas de Aliexpress No compres copias baratas Así que por favor no caigas en esa trampa Hay muchas copias muy baratas, te la dejan muy bien Llega muy bonito todo, pero no deja de ser algo falso Vamos, que no sirve eso Te voy a contar una situación que me pasó Me fui al circuito, fui a ver las motos Y me crucé una persona que tenía esta misma moto Así que empezamos a hablar, todo Y él estaba con el mono Le digo, qué bonito mono Era Alpinestar, estaba precioso Y por allá hablando, plim, plim Agarra y me muestra los guantes Mira, dice, me lo acabo de comprar en Aliexpress Van de maravilla Digo, wow, digo, madre mía No puede ser, tenés una moto más de 20.000 euros Entrás al circuito y me vas a venir a ratonear por unos guantes Tenés más chance de darte un palo Y me estás diciendo que usás unos guantes de Aliexpress Que valen 20 euros No puede ser tan ratón No quiero entrar en detalle Pero todos sabemos que eso te va a aguantar dos vueltas Que se rompe solo Muy mala calidad Y nada, la ventaja es que son baratos Y tenés unos guantes Pero nada más No me quiero imaginar si te caes En fin, no lo compres Otro tema muy importante No sé si está de moda O no sé qué pasa Hay mucha gente que compra monos de Aliexpress Hecho en Tailandia, en China, en Pakistaní De competición Escuchen bien De competición para correr a altas velocidades Lo piden por internet Te lo hacen a talla Te ponen tu nombre Te ponen la marca de la moto Te ponen lo que tú quieras El color, tu número de teléfono Si quieres A mí no me gusta Así que yo sé que esto lo hacen Bajo pedido por internet Tarda unos 4 meses en llegar Pero yo jamás te voy a recomendar Que compres algo hecho en Pakistaní En Tailandia, en China Prefiero que lo compres en una página oficial De gente que se dedica Que pasa un control de calidad Y que no tenga ningún problema En caso de accidente Así que ya sabes Aliexpress, olvídate La mejor opción de todo Que entres por internet Y pongas Alpinestar España Y ahí puedes ver el catálogo de ropa que tienen Depende de la moto que tengas Te voy a recomendar una página Donde compro mi ropa Y la verdad Nunca tuve ningún tipo de problema Motocar Muy buena página Y la verdad he de fiar Si te gustan las motos Te gusta la velocidad Cuida tu vida Comprate ropa de marca Comprate ropa de calidad Para que te dure toda la vida Eso sí Si tenés una RR Obligatorio Que te compres un mono Alpinestar Y también un buen casco Pero eso es otro video Terminamos por hoy Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau